Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, mis queridos hermanos, en este día especial, empezando la semana y también cambiando de tiempo litúrgico. Inauguramos hoy la temporada del tiempo ordinario, la primera temporada que irá hasta el 2 de marzo, que será el miércoles de ceniza. En este tiempo, la celebración litúrgica estará caracterizada por el color verde y se conoce como la primera etapa del tiempo ordinario. Después se hará una pausa para celebrar lo que es la cuaresma, la pascua y pentecostés. Y después de esos eventos se volverá a retomar el tiempo ordinario. Pues bienvenidos, queridos hermanos, al Evangelio para este día y vamos a recibir la Palabra de Dios en actitud de oración, pidiendo el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Ven Espíritu de Dios Y llévanos a comprender el misterio de la Palabra del Santo Evangelio para este día Danos la sabiduría, el entendimiento, el don de ciencia. Amén. Les comparto, queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1 Versículos 14 al 20 Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca del reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a sus hermanos y a su hermano Andrés que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que estamos hoy frente al Evangelio que origina el tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. Dice hoy el evangelista de San Marcos que cuando arrestaron a Juan, entonces Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios diciendo, se ha cumplido el plazo, está cerca del reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Quiero hablarles de la urgencia del anuncio del reino de Dios. Que contemplemos este tercer misterio del Santo Rosario que corresponde los días jueves. ¿Qué significa el anuncio del reino de Dios en la vida de la iglesia? En la vida de un cristiano. ¿Qué significa el anuncio del reino de Dios hoy? En el origen de la iglesia, todo cristiano, toda persona que hacía el camino catecumenal que eran dos, tres, hasta cuatro años preparándose para poderse bautizar y ser considerado ya un miembro oficial de la iglesia. Esas personas en ese tiempo de catequesis iban adquiriendo una convicción inamovible de que el día que fueran oficialmente cristianos por las aguas del bautismo, la renuncia al pecado y la unción del Espíritu Santo, ellos se convertían en nuevos apóstoles. Y saliendo del templo después del bautismo que era en la vigilia de la Pascua, a toda persona que pudieran evangelizar le anunciaban que Jesús está vivo, que está esperando la conversión, que ha ido al cielo y que nos invita a todos a renunciar a la vida antigua para nacer a la vida nueva. Eso era una actitud permanente de todo cristiano, como la actitud de un futbolista, pásale un balón en una cancha y él va a empezar a jugar con el balón y a hacer tiros, lanzamientos a la portería. Como es natural para un conductor ya de profesión, le pasan las llaves de un vehículo y ya sabe que lo que tiene que hacer es conducir. Asimismo, un cristiano, el día que lo bautizaban, ya tenía clara esa meta, esa convicción. A mi modo de ver, con el paso del tiempo, esto se ha desvirtuado tanto que a una persona bautizada le parece muy raro que se le proponga que debe bautizar, perdón, que debe predicar, anunciar la buena noticia de que debe comprometerse con la iglesia y pertenecer a algún grupo de evangelización. Dice, pero yo no mato, yo no robo y yo hasta voy a misa de vez en cuando, pensando que ya eso es suficiente, pero es como un vehículo que se saca del concesionario y se lleva a la casa, se pone en un lugar bonito, tal vez en un parqueadero, pero que nunca se enciende, nunca se usa. Entonces, ¿para qué se compró? El cristiano que no evangeliza, que no predica, que no anuncia la buena noticia de Jesucristo, es como un café que no sabe a café, es como un azúcar que no endulza. El cristiano que no esté comprometido en este momento con la evangelización, con el dinamismo que tiene la iglesia, que ha propuesto el Papa Francisco, es como un ave que no sabe volar, es como la vaca que no da leche. Así de sencillo podemos resumir la vida de un cristiano que no habla de Jesucristo. Hoy quiero dedicar este espacio entonces a generar convicción en ello, a que te sacudas y pienses, a ver, ¿de qué estoy hecho? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Soy un auténtico cristiano? En las colmenas de las abejas existen diferentes roles. Está la reina, que es una abeja diferente a las demás, tiene unas alas más grandes, un color diferente, y todas las demás abejas la cubren, la rodean y la protegen, y a donde va la reina, ahí van todas las demás abejas. Están las abejas obreras, que son aquellas que salen de la colmena, van por todo el campo, por las flores, succionando el néctar, y después vienen y lo expulsan a unas recámaras que ellas mismas han construido con la cera, y allí van a procesar la miel, con el calor que ellas generan, la miel se va a madurar. Y están un tercer tipo de abejas, que son los zánganos, abejas, zánganos. Son un tipo de abeja, que ni son la reina, ni son obreras, que sólo sirven para consumir la miel que las demás han trabajado. De ahí viene el término zángano. El cristiano que sólo ha recibido la gracia, el bautismo, fue a la iglesia y recibió la primera comunión, la confirmación, de pronto contando con suerte hasta celebró su matrimonio católico. Pero que se conforma con eso, con ir a la iglesia, se siente en el banco, y después se va tranquilo para su casa. Espero que ninguno de ustedes esté en esas condiciones, pero es un zángano. Es un zángano para el reino de Dios, porque tenemos esta misión de anunciar la buena noticia. Cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, le dijo a todos los que estaban allí, más de 500 personas. Ir por el mundo entero y anunciar la buena noticia. Convirtiendo a todos los que se encuentren, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos míos a toda la gente. Yo te pregunto, ¿cuántos discípulos tú has hecho para Jesucristo? ¿Has hecho que tu esposo o tu esposa sea un discípulo de Cristo? ¿Has convertido a tus hijos en discípulos de Cristo? ¿O son discípulos de los videojuegos, del internet, de la televisión? Lo mínimo es empezar por casa y de ahí en adelante, vecinos, amigos, personas que puedas conocer. Hoy estamos en el primer día del tiempo ordinario y fíjense con qué evangelio se abre este abanico de evangelización, de este tiempo litúrgico. El anuncio del reino de Dios. Hay que anunciar, hay que proclamar que Jesús está vivo, que ha resucitado. Hay que anunciarlo porque si no, de poco sirve que Jesús se haya encarnado, celebramos la Navidad, el bautismo del Señor. De nada sirve todos estos misterios, si como perros mudos nos quedamos callados. No tiene sentido. Hoy quiero que tomes conciencia de esto y si aún no lo estás haciendo, pues empieza a prepararte, empieza a formarte, empieza a aprender. En la red de intercesión católica, que es el canal familiar de evangelización que tenemos, vas a encontrar diferentes seminarios que enseñan a orar y ahí vas a ir aprendiendo a predicar, a anunciar la buena noticia. Hay que lanzarse, hay que meterse en este mundo para poder aprender a evangelizar y hablar de Dios. Y es muy fácil hablar de Dios cuando yo he tenido una experiencia con Dios. Solo se trata de contarle a los demás esa experiencia. Así, queridos hermanos, que una exhortación fuerte de mi parte en el nombre del Señor. Si eres bautizado, si eres católico, tú tienes que anunciar el reino de Dios para que seamos auténticos discípulos de Jesucristo. La gracia del Señor con todos ustedes en este día. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor.